¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se incluye el mundo. La lloro. Oye, sí. ¡C Sonido de Padre, pierde la magra, ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, como dice, ¡ucha el whichANDRA DE ti! ¡Cono vert Michigan! ¡Pero de un pequero, renculando a Balefield, ¡ seasons Joey En el medio de la gente Mírate y trae un mar Como de los pies a la liga Oye, sí Mírate y trae un mar Como de los pies a la liga Buenas noches a todos Marcela Tutti Más de Cuba Directamente de Cuba Claro que sí, el chino es la diferencia Mira qué Vamos allá